Vamos a preparar galletas de chocochip. Aquí tenemos azúcar, harina, polvo de hornear, sal, una pizca de sal, vainilla, huevo de rechidre, mantequilla, y huevo, y chispas de chocochip. Ahora vamos a integrar todo en el huevo. Y ahora después de que todo esté ahí, bien integrado, vamos a mezclarlo. Todo. Mete, mete sin miedo a tu mano. Despacio, despacio. Vamos a tratar de que se nos haga una masa que se pueda movilir. Rápido, jodido. Ya, y una vez que nuestra masa tenga con textura, vamos a ponerla en la... En una fuente. En una fuente, gracias. Pero debía de falta. Una vez que nuestra masa se ve así, agarramos una cuchara y lo hacemos así. Y el tamaño de eso, ese es el tamaño de nuestra galleta. Ya, después de haber hecho las bolitas, las ponemos así y las aplastamos como está haciendo nuestro ayudante. Y le echamos algunas, algunas chispas arriba. Así como pueden estar observando. Y las colocamos. Y una vez que las ponemos en la bandeja y las hacemos bonitas, ya las decoramos como pueden ver, las metemos al horno.